El diputado de Arena David Reyes demanda de la Asamblea Legislativa una comisión para que estudie y apruebe una ley de inclusión para las personas con discapacidad. Según el diputado David Reyes, el anteproyecto de ley de inclusión de personas con discapacidad se encuentra en espera de estudio desde hace más de un año y medio en la comisión respectiva. El legislador demanda una comisión ad hoc para que se analice esta nueva normativa que contiene una visión integral basada en cuatro ejes fundamentales. El primero tiene que ver con la inserción laboral. Ya tenemos una disposición que no se cumple y hago el llamado al sector privado de nosotros. Y al sector público para que contrate a personas con discapacidad según como la legislación ya lo establece. Pero esta ley le da dientes porque establece sanciones severas a quienes no cumplan con la cuota de contratación. Así también tiene un componente importante sobre el tema del transporte público, que este debe de ser accesible para las personas con discapacidad. Por supuesto también el tema de la educación, una educación de calidad a todo nivel para las personas con discapacidad. Esta nueva ley vendría a reemplazar la ley de equiparación de oportunidades que data del año 2000 y que ya se encuentra desfasada según el diputado Reyes. Muchas de las sanciones que se contemplan van en términos de salarios mínimos, multas de salarios mínimos para aquellos que no cumplan. Y en el caso del sector público, incluso pudiera ser la destitución de funcionarios que no le den cumplimiento a la cuota de contratación de personas con discapacidad. Así que esperamos que la Junta Directiva de la Asamblea tenga a bien conformar esta comisión ad hoc para que podamos estudiar esta ley a la brevedad posible. ¿Por qué no decirlo de forma inmediata? El diputado David Reyes espera encontrar consenso en la Junta Directiva y el resto de diputados del Parlamento para aprobar una nueva ley de inclusión para los discapacitados que permita el fiel cumplimiento de los derechos de este sector de la población y que además esté en armonía con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada desde hace 10 años por nuestro país. En la Asamblea Legislativa, Francisco Godoy, TVO Noticias. Según el director de la Unidad de Salud de Usulután, en los últimos años se han incrementado los casos de tuberculosis. De acuerdo con las estadísticas que maneja el director de la Unidad de Salud de la ciudad de Usulután, en los últimos años los casos de pacientes con tuberculosis han aumentado. Este establecimiento generalmente reportaba en 18, 20, 24 casos al año. Hoy, bueno, solo para hacer memoria, durante el año 2016 hemos reportado 73 casos de tuberculosis solo en nuestro ágio, en nuestro área de responsabilidad, de los cuales el 89% corresponde a lo que es el centro penal. El hacinamiento que los reos viven dentro del penal, asimismo la malnutrición, es lo que los vuelve propensos a que padezcan de tuberculosis. Dadas estas dos condiciones, pues el aumento ha sido considerable. Estamos siempre con los programas de prevención capacitando a los mismos privados de libertad para que ellos lleven la información como la estrategia entre pares, pero realmente es muy difícil por las dos condiciones que ya mencionaba anteriormente. El hacinamiento y la malnutrición, pues, no permite que las estrategias preventivas tengan éxito. Dentro de la prisión son los mismos reos que están pendientes de los síntomas de esta enfermedad para poder obtener tratamiento a tiempo. Yesmi Velázquez, TVO Noticias. En mal estado se encuentran varias calles de la Colonia Nueva del municipio de Conchagua. Pobladores de la Colonia Nueva del Cantón Piedra Blanca en el municipio de Conchagua, Departamento de la Unión, se muestran preocupados debido al mal estado en las cuales se encuentran varias calles de su comunidad. Lo principal son las calles, por los niños que van a la escuela, no pueden salir. El señor alcalde nos ha prometido, ya tiene dos años de estarnos prometiendo, todavía el año pasado nos vino a prometer de que nos iba a arreglar las calles. Nos vinieron a hacer unos hoyos porque nos iban a hacer los puentes. Y no vinieron. O sea, vinieron, comenzaron y ya lo dejaron tirado. Nunca les dieron la resolución, como les quiero decir, para que los podamos beneficiar nosotros, no que pues ellos solo tratan la manera de estarlos como chantajeando, tenerlos de burla. En otras colonias ellos hacen buenas ayudas, acá pues no les quieren hacer ninguna cosa. Los lugareños manifiestan que han solicitado ayuda al alcalde de Conchagua desde hace varios años y hasta la fecha siguen esperando. Le pedimos pues de favor que si él puede ayudarlos, que los trate de la manera de echarle las manos con esos puentes. O si no, pues que los diga correctamente y no les quiere ayudar, pues pues echar manos y ver cómo se atierran esos otros hoyos que tenemos ahí entre la comunidad. Sí, porque los afecta a todos, a los niños, nosotros pues que estamos viejos, ya andamos con todos los dolores, pues ya nos vamos a un mollo de eso y nos vamos a salir. Si uno habla de algo de ellos, es por lo que nos prometen y no nos cumplen. ¿Cuál alcalde es? El alcalde de Conchagua, Ulises Orián. No solo son las calles, ya que también no cuentan con el servicio de energía eléctrica. Mientras tanto, los afectados hicieron el llamado al Consejo Municipal para que tomen en cuenta sus peticiones. El Cisometa, TVO Noticias. A esta hora hacemos una pausa comercial. Ya regresamos. ¡Gracias!